Te voy a contar una pequeña anécdota que contó Rodrigo De Paul en la previa de jugar en el Maracaná a la final de la Copa América. Estaban los dos en la habitación y De Paul cuenta que en un momento lo mira y le dice Che, pero no estás nervioso con toda la presión que tenés encima, con todo lo que has perdido, con todo lo que te han insultado, con todo lo... Y dice que el tipo estaba en otro mundo, o sea, con una libertad o con una tranquilidad. Me parece que... Pero así estaba en el Mundial de Brasil también. Vos estuviste acompañando a la selección... Con los sparring. Bueno, pero vos estuviste en qué Mundial? 2014. 2014, donde Argentina estuvo en la final. Vos acompañabas a la delegación. Con los chicos. ¿Cómo es Messi, Humbertito, en esa concentración donde todos lo siguen, todos lo miran? Es normal, como cualquiera, normal. Estaba feliz todo el día, disfrutaba. Nos divertíamos mucho. Con Pepe y con Javier Mascherano. Sí, era un... Ahí verán la foto, en la tribulita. Hay una foto, si googlea a Humbertito Grondona con Messi y Mascherano, está ahí desayunando. Y te digo una cosa, hablamos una vez sola de fútbol. Sí. El primer día, en un carrito de golf. Que la verdad, no voy a decirlo porque... Qué madre pasa. Hablaste a solas con Messi. Javier Mascherano, que era el que conocía, Pepe Costa y él. Ah, en esa mesa de desayuno. En un carrito de golf. Ah, en un... Sí, sí. ¿Qué le dijiste? No, me preguntó... Javier me preguntó cómo ves este mundial. Le dije, mirá, este nos lleva a la semifinal y chiquito a la final. Te lo juro por mis cuatro hijas. No sé por qué me salió eso. Mirá la foto que estamos mostrando. A ver. Mirá, ahí está. Eso es en un restaurante en Barcelona. Bueno, entonces tuviste varias charlas con Messi. Pepe Costa, Mascherano, Leo y yo. Una vez que iba, yo iba a ver a Chico Rolón, que murió. No, pero no dejemos pasar esta chance. Humbertito, contanos qué pidió Messi ahí. ¿Qué pidió? ¿Un desayuno? ¿Un café con leche? ¿Qué toma Messi? No, ahí era un almuerzo. ¿Comieron? Almuerzo en el Náutico de Barcelona. ¿Pero qué almuerza Messi? ¿Qué pide un jugador de ese nivel? Eso, mi Juanita Vial. No, bueno, qué sé yo. Pero ¿sabés cuánto me hicieran tener ese...? Pero, Humbertito, pará. Es un tipo normal. Pero escuchame. No, pero a ver, ¿cuánto...? La pregunta es qué hacían... Pero escuchame, yo soy un deportista. Yo tengo ganas de abrazarte. Yo tengo ganas de abrazarte a vos. Yo que no soy un deportista, tengo una lista. A mí me cocinan todos los días. No. Y Messi no pide otra cosa. Eso me pide otra cosa. Pegale, por favor. Pegale, pegale. No, pero pará. Poneme esta foto, por favor, Juanpe, al aire. Pon esa foto. Estamos hablando de Messi y él chapea con que... No, sí, no me importa lo que hace Vega. Esta foto, mirá, mirá esa foto. Mirá, Humbertito, aparte, estaba sin saco, era otro. Qué fach. No, esto era una salida de entrenamiento de la Macía y nos fuimos a comer al Náutico. Pepe Costa, Macherano, Leo Niro. Pero decile, ¿qué comiste? ¿Qué te dice? Para mí no es un almuerzo. A mí siempre me gustaban los mariscos y el pescado. Pero me parece que no es un almuerzo. Una langosta, algo de eso. Ya, me parece que no es un almuerzo. Fíjate que hay un café, algunas galletitas. Porque ese era el final de la comida. Me encanta lo que va. Yo cuando terminamos de comer, se toma café. Claro, hay un cafecito al final de todo. Qué foto esa, lo voy a ver. Acércate, contanos, por favor. Escuchame. Ahora, escuchame. ¿Qué hacen estos pibes comiendo conmigo? Claro, ¿qué hace ese pibes? Gran tipo. Pero las caras que pongo. Mano derecha de Leo. Cuando el locutor... Muchachos, a ver. Cuando el locutor dice que estuvo en la mesa chica de AFA y está todavía, ¿eh? Guarda, y está en la mesa chica de AFA porque lo de los descensos, que ya lo vamos a hablar enseguida, lo anticipó hace un mes, Humbertito. No, perdón. Esa es una propuesta. Esa foto es lo que refleja... Perdón. Esa propuesta...